Tres muertes, 35 vehículos varados, inundaciones, desbordamiento de arroyos, socavones y caminos vecinales de comunidades obstruidos dejaron las fuertes lluvias que se registraron en Mazatlán por los remanentes de norma, puntualizó el alcalde de Mazatlán, Edgar González Atarain. Informó que lamentablemente tres personas perdieron la vida, un motociclista de 39 años de edad, un joven de 20 años y una mujer, quienes fueron víctimas de la creciente de canales y arroyos. González Atarain dijo que hubo personas afectadas por las inundaciones en algunas colonias como Hogar del Pescador, Foresta, Jacarandas, Fraccionamiento del Toreo, Ampliación Villaverde, Madero, Azteca y en comunidades como El Quelite, La Noria y Villa Unión, donde son menos de 300 damnificados. En las colonias afectadas que hemos venido mencionando son parciales, en ninguna son colonias en donde hay afectación total. Los llanitos de mármol hacia arriba está incomunicado, el camino está destrozado, va a salir una brigada, está otra que se va a integrar el día de hoy para el recodo, lo que es la zona de el recodo, cofradía, hacia el recodo. Saliendo a cofradías hay un arroyo que rompió, socavó ahí prácticamente la carretera, pasa un vehículo muy apenita, con miles de batallas, entonces lo que hay que hacer es reparar ahí para que circule bien. El alcalde señaló que además se identificaron siete puntos donde se crearon socavones, dos de grande magnitud, los cuales están ubicados subiendo el puente desnivel de Prados del Sol y el otro en Avenida Cloutier. Alcantarillas que se volaron, que con la presión del agua y se fueron, pues son bastantes, hablamos de cerca de 60 puntos en la ciudad. Avenida Sol y La Cloutier, en La Cloutier tenemos otro socavón, sí tenemos más socavones, pequeños, estos son los más importantes, en total tenemos siete puntos donde hay socavones, unos más chicos que otros, estos son los más grandes, este y el de La Cloutier. Y el otro tema son las calles, que de algunas colonias que quedaron prácticamente con zanjones. González Atarain aseguró que ya se están atendiendo las necesidades y buscarán la manera de apoyar a las familias afectadas. En ese sentido, dijo que no todo son afectaciones, sino que debido a las lluvias, la presa Picachos se encuentra a un 80% de almacenamiento, con lo que se podrá ser utilizada hasta la próxima temporada de lluvias. Gracias. 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 Gracias.